Para rendir un homenaje al expresidente doctor Hipólito Urigoyen, tiene la palabra el diputado Leopoldo Muró. Gracias señor presidente. Usted sabe como yo que desde 1983 esta coincidencia histórica siempre nos llevó en la Cámara a rendir homenajes simultáneamente a Juan Domingo Perón e Hipólito Urigoyen. Creo que es un símbolo de la casualidad histórica, pero no deja de ser un símbolo. Habitualmente no leo mis intervenciones, primero porque está prohibido por el reglamento y en segundo lugar porque no es mi estilo, pero creo que en este caso cuando se trata de rendir homenaje a prohombres como es el caso de Hipólito Urigoyen, bien vale la pena hacerlo y espero tener la dispensa de la presidencia. El 3 de julio de 1933, hace 85 años, como nunca antes se había visto hasta ese momento, el pueblo de Buenos Aires se transformó en marea humana para llevar a pulso el ataúd de Hipólito Urigoyen. Fue la revancha del pueblo, como siempre se toma la revancha del pueblo, con amor y compasión, a diferencia del revanchismo de las minorías oligárquicas y reaccionarias que sólo destinan odio. Pero qué reivindicaban las mayorías populares de la larga trayectoria de Hipólito Urigoyen. En primer lugar, que nadie como él había luchado para que el pueblo tuviera el derecho de elegir sus gobernantes. No fue una pelea fácil. Llevó décadas de persecuciones, cárcel, muertes de cientos de compatriotas que con revoluciones, alzamientos y abstenciones, terminaron torciéndole el brazo a lo que el caudillo calificó como el régimen. También esa masa popular se lanzó a las calles ese 3 de julio para decirle a la dictadura y el fraude de las minorías conservadoras que no olvidaba al presidente que reconoció por primera vez a los sindicatos, al que impulsó a los estudiantes a profundizar la reforma universitaria, al que se plantó frente al imperialismo naciente repudiando la invasión norteamericana en Santo Domingo y a la Nicaragua de Sandino, al que designó a Mosconi frente a YPF y declaró que el petróleo era una riqueza inalienable del país. En definitiva, ese día la gente salió a decir que no olvidaba al que había sido un conductor inclaudicable de la causa nacional, popular y democrática. Y que incluso en 1928 tuvo la valentía de enfrentar a sectores de su propio partido que desvariados se transformaron en furgón de cola de los proyectos conservadores de aquel entonces. Yrigoyen había sido insultado, estigmatizado, burlado y arrastrado por la difamación de los enemigos de la nación y el pueblo. Lo bautizaron como el peludo para asociarlo a un bicho feo, desagradable que vive encerrado en la clandestinidad de una cueva conspirando. Dijeron que era asesino, viejo, libidinoso y senil. Pusieron en duda su honestidad a punto tal que en el fatídico golpe del 6 de septiembre de 1930 cuando una turba salió a saquear su modesto departamento de la calle Brasil muchos fueron con la esperanza de encontrar entre esas modestas paredes los míticos millones que se habían robado. Esas injurias y callescas diatribas no llegaron al pueblo y por eso el pueblo se mantuvo sin fisuras y la lealtad que le profesó a Yrigoyen no declinó nunca y menos a la hora de su muerte. Una muerte que no llegó de casualidad sino que la provocó la venganza del antipueblo cuando a pocos días del golpe del 6 de septiembre a sabiendas de que el viejo estaba enfermo lo confinó en la isla Martín Gancía donde en aquellos tiempos no existía el confort de hoy y la humedad y el frío lo condenó a una infección pulmonar que poco después lo llevó a la muerte. Pero Yrigoyen no murió estuvo presente en cada lucha por preservar la independencia y la dignidad de la patria y en cada epopeya destinada a ganar la democracia. Fue bandera no sólo de los radicales sino de todas las corrientes populares que alumbraron después en la Argentina. Volviendo a la muchedumbre de ese día que lo victoriaba llevando sus restos desde un departamento de la calle Sarmiento hasta el panteón de los caídos en la revolución del 90, es inevitable no recordar que alguna vez Arturo Jauretche dijo más o menos lo mismo la multitud siempre expresa amor y las minorías odio. Será porque cuando las mayorías conquistan derechos lo reciben con alegría y cuando las minorías pierden privilegio les produce rencor. No hay dudas que Yrigoyen representaba a las mayorías. Yrigoyen un día dijo, presidente, el radical que antipone los intereses del partido a los de la patria deja de ser radical. Como muchos de nosotros no quisimos dejar de ser radicales y yrigoyenistas, seguimos el consejo de nuestro jefe inmortal. Gracias, presidente. Muchas gracias. Gracias.